Bienvenidos sean todos al programa de hoy, es el programa Hablando de Nutrición. Mi nombre es Robinson Cruz, rinocercialista clínico. Transmitimos en vivo y en directo desde Lima, Pairú, para Iberoamérica. Este programa está auspiciado por el Instituto IDENUT y tiene como objetivo generar una corriente de opinión sustentada en torno a temas relacionados con esta ciencia. El programa llega a 19 países y nuestra red de contactos crece significativamente con cada año que pasa. Estamos con dos actividades muy importantes en este semestre que viene. Estamos ahora en un proceso de patrícula para un curso de nutrición pediátrica. Y en el mes de septiembre ya hemos lanzado la fecha para el tercer encuentro del CINUS. En este tercer encuentro vamos a reunirnos, como lo hicimos el año pasado, para hablar del tema de nutrición en cuatro ejes, el clínico, el deportivo, la gestión de servicios de alimentación y el de población. El año pasado tuvimos más de casi 3.000 asistentes a este congreso y vamos a desarrollar una serie de actividades muy, muy interesantes. Muy, muy interesante. El día de hoy vamos a hablar de un tema que quedó al aire en la última entrevista que le hice al invitado que tengo el día de hoy. Vamos a hablar hoy sobre prebióticos, probióticos, simbióticos y posbióticos. Es una línea de trabajo bastante amplia. Es información que está en el día a día. De una u otra manera siempre estamos hablando de estos elementos, desde la publicidad de los productos que tenemos comercialmente disponibles en el supermercado. ¿Qué cosa es cierto hay detrás de todo esto? ¿Qué podemos nosotros entender, inferir toda la información que se necesita al respecto? Vamos a comentarla con nuestro invitado. Es el doctor Aldo Maru Isaito, el ex médico cirujano de la Universidad Autónoma de Guadalajara, México. Pediatra y pediatra gastroenterólogo de la Universidad Peruana Cayetan de Heredia. Magíster en Educación Superior de la Universidad Peruana Cayetan de Heredia. Médico asistente como pediatra gastroenterólogo del Hospital Cayetan de Heredia. Profesor asociado de pediatría de la Universidad Peruana Cayetan de Heredia. Tutor de la subespecialidad de gastroenterología pediátrica y nutrición en la Universidad Peruana Cayetan de Heredia. Vicepresidente de la Sociedad Iberoamericana de Microbiota, Probióticos y Prebióticos. Justamente por eso vamos a hablar con él sobre la materia. Ex secretario de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Miembro de la Sociedad Peruana de Pediatría y de la Sociedad de Gastroenterología del Perú. Aldo, es un gusto tenerte nuevamente en el programa. Como te dije, tomé la palabra tuya y estamos acá porque el tema es muy interesante. Nosotros a la vez pasada quedó, digamos, una serie de preguntas al aire. Vamos a ver si las podemos absorber ahora todas completamente. Buenas noches y Robinson, gracias por la invitación. Gracias a ti por tu tiempo y por tu disposición. Vamos a empezar hablando de los prebióticos. Y antes de hablar de ellos, quiero hacer un pequeño preámbulo. Los carbohidratos se dividen o se pueden clasificar de diferentes formas. Una de ellas es utilizando el número de sacáridos que forman la molécula. Entonces tenemos azúcares que están formados por uno o dos sacáridos. Oligosacáridos que están formados por entre tres y nueve unidades de sacáridos. Y dentro de este grupo hay algunos que se pueden digerir, como la malodectrina. Y están los no digeribles. Y en este grupo están los prebióticos, de los que justamente vamos a hablar. Luego están los polisacáridos. El almidón que tiene más de nueve sacáridos. Ahí está el almidón, que es digerible. Luego están los no digeribles, la celulosa, semicelulosa, etc. Y también tenemos los alcoholes que se derivan de la fermentación de alguno de ellos. Ahí podemos encontrar el xilitol, el sorbitol, la tulosa, etc. Los prebióticos tienen particularidades. Cualquier fibra puede ser considerada prebiótica. Tiene que ser sometida a un estudio determinado para ver que hay efectos beneficiosos para el cuerpo. Bueno, empecemos por esta categorización del efecto prebiótico. ¿Cuál es el...? Uno puede asumir de que la fibra en general, toda, sin excepción, nos va a proveer el efecto prebiótico, pero no es así. ¿No es verdad, Aldo? No. La característica principal de los prebióticos es de que deben estimular el crecimiento selectivo de bacterias que son potencialmente benéficas. ¿Correcto? Para que éstas puedan, de alguna manera, mediante fermentación o algún otro mecanismo, producir sustancias que van a ser benéficas para el huésped. Ese es el concepto del prebiótico, es la selectividad. Correcto. Es verdad. Entonces, tenemos nosotros fibras que lo único que producen es metano. Eso no produce ningún tipo de crecimiento diferenciado. Ahora, ¿qué tanto hay en cuanto a la investigación para el desarrollo o calificar a una fibra determinada con el efecto prebiótico? ¿Hay abundancia de investigación? Lo que más hay es estudios en cuanto a prebióticos que se han agregado a las fórmulas. Ahora se escucha hablar de los FOS o de los BOS, los fructóligosacarios, los galactóligosacarios, que tienen ocho o diez carbohidratos, como han mencionado por ahí, y que se han incorporado a las leches maternas, porque se encontró que, perdón, a las leches de fórmula, porque se encontró que las leches maternas tenían estos prebióticos. Entonces, se encontró y se han aplicado buscando, obviamente, lo que busca la fórmula es parecerse cada vez más a la leche materna, aunque sabemos que eso no es. Pero, por otro lado, tenemos estudios también sobre el uso de inulina, por ejemplo. Hay bastante información sobre este producto con efectos benéficos, y estamos, básicamente, estabilizando o equilibrando la microbiota intestinal, que sería el mecanismo de acción, ¿no? Exacto. Y tiene razón, ¿no? Deberíamos haber empezado hablando por los oligosacarios de la leche humana, ¿no? Que son bastante amplios y que es una diferencia, al menos en ese aspecto, significativa con la leche de vaca, que todo lo contiene. Correcto. Eso es lo importante que se ha descubierto. Ahora, los más populares son los HMO, ¿no? Los Human Milk Oligosacaries, cada vez hay más información sobre los posibles efectos benéficos de estos productos en la leche materna y que hacen la diferencia con la fórmula. Ahora, hay una serie de fibras de estas características que están en estudio, que eventualmente nunca llegaron a convertirse, o nunca se les llegó a atribuir el efecto prebiótico definitivo. Pero hay uno que sí, que se utiliza inclusive, que es la polidextrosa. ¿Cuánto de información hay al respecto? Claro, la polidextrosa se ha utilizado básicamente en fórmulas infantiles, ¿sí? Para laxar el intestino, ¿no? Se supone que cuando llega el prebiótico al colon, la primera parte, el colon ascendente, es donde la mayoría de los fructos oligosacarios, los galactos oligosacarios que vienen en las fórmulas, se termina ahí la fermentación. Pero la polidextrosa, como mencionas, al tener más carbohidratos, se retarda eso y eso hace que el efecto de fermentación pueda llegar al colon, al transverso e incluso al descendente, ¿no? Que es lo que se busca y que con ese efecto permita que las deposiciones sean más suaves. Correcto. Dime, en el caso de la lactulosa que se utiliza como un laxante de manera regular, ¿también se le ha atribuido efectos prebióticos? Se le han atribuido en algunos casos, pero producen más gases tipo metano que los gases que nos interesan, que son el ácido butírico o el ácido propiónico, que son los ácidos grasos de cadena corta, que son los importantes para el beneficio tanto de los colonocitos como de otras partes del cuerpo, que es lo que sabemos ahora. Ok, entonces, en el caso de la... porque hay una serie de descripciones que le atribuyen este efecto prebiótico, pero digamos que desde tu punto de vista la lactulosa... Como tal, no cumple todos los requisitos. Toda la categoría, perfecto. Exacto. En el caso de los... habíamos hablado de los FOS, que es, por ejemplo, un producto natural que nosotros tenemos acá, no sé si en otros países lo conozcan, que es el yacón. Aldo, ¿se fue tu... Sí, sí, sí. Y ahora sí. Ahí has visto. Perfecto. Que es el yacón, que es rico en inulina y fructoligosacáridos, y tiene una serie de eventos protectores sobre el intestino, no se lo conoce en otros lugares, pero también se habla de los galactoligosacáridos. Sí, o sea, hay fructo y galactoligosacáridos, ¿no? Si los encuentras en algún alimento en especial, sí está confirmado que estos galactoligosacáridos, sí, o sea, vamos a ponerlo de esta manera, cumplen los requisitos del prebiótico, ¿no? Que son principalmente dos. Uno es que son resistentes a la digestión. Tienen que ser resistentes a la digestión porque tienen que dar al colon. Y lo segundo es que, al ser fermentados, produzcan sustancias benéficas, ¿no? Y produzcan la proliferación de bacterias benéficas sobre las que son potencialmente dañinas. Perfecto. Ahora, ¿cuáles son los usos clínicos que se les ha dado a los prebióticos? Dentro de la evidencia y los usos normalmente atribuibles, se encuentra el manejo de la enfermedad inflamatoria intestinal, protección contra infecciones, frente al cáncer, inclusive, algunas propiedades inmunomoduladoras y la alergia. ¿Tú qué nos puedes decir de cada uno de esos temas? Mira, es bien difícil, claro, es bien difícil determinar porque la información de los prebióticos es bastante irregular, ¿no? A diferencia de lo que sabemos de los probióticos que están bien establecidos y varias pautas como para la clasificación adecuada de sus efectos benéficos. Lo que sabemos en este momento es de que la microbiota intestinal es fundamental para la salud del huésped, una microbiota saludable, ¿cierto? Entonces, en la medida que el probiótico pueda corregir trastornos que hay en la microbiota, va a haber salud, y la mayoría de trastornos se relacionan con problemas de la microbiota. Ahí está la famosa frase esta de Hipócrates que todos repetimos, que todas las enfermedades comienzan en el intestino, ¿no? Y a partir de ahí es que es cierto, y con las investigaciones cada vez aparecen más ejes, primero fue el eje cerebro-intestino, pero si tú te pones a chequear, hay alteración de la microbiota y problemas en el hígado, en el corazón, en la piel, en la artritis, y problemas también de tipo neurológico y psiquiátrico, ¿no? Autismo, depresión, etcétera. Todo eso se relaciona con alteración de la microbiota intestinal. Entonces, desde el punto de vista práctico, vamos a decir, la información está muy dispersa, pero, por ejemplo, hay una información reciente sobre el uso de un prebiótico para la diabetes, por ejemplo. Entonces, son todavía, yo diría, en cuanto a los prebióticos, es muy generalizado, y no hay una aplicación clínica como tal, como es el caso de los probióticos o simbióticos. Ok, perfecto. No es definido ni claro. Exactamente. Pero asumimos que al mejorar la microbiota, va a mejorar el paciente. Ok. Inevitablemente, tengo que hacer la pregunta, yo sé que no hay la claridad, pero la evidencia disponible en cuanto a la dosificación de prebióticos va desde 2.5 gramos hasta 25 gramos. Y es extremadamente variable. No, no, o sea, va a depender también de cada persona, ¿no? Recuerda que la microbiota de cada persona es diferente, y desde el punto de vista práctico, algunos con menos, algunos con más, les hará su efecto. Pero no hay una dosis como en el caso de los probióticos. Definitivamente es un campo totalmente abierto. Correcto. ¿Tú tienes alguna información sobre si la polidextrosa es mejor que el almidón de maíz? No. En el caso del almidón de maíz, yo lo voy a comentar, Rosario, es un producto que se suele utilizar como edulcorante. En cambio, la polidextrosa tiene una forma edulcorante que se utiliza en diferentes productos. Pero la polidextrosa como tal es, digamos, lo que ha comentado Aldo, ¿no? Una especie de prebiótico que tiene efectos sobre la lubricación e hidratación de la masa fecal. Pasemos ahora, entonces, a hablar sobre probióticos. Para hablar de probióticos, hay que hacer una breve introducción sobre la microbiota. Miren que la primera vez que se habla de microbiota o de bacterias intestinales es a principios del siglo XX, donde se atribuye el efecto positivo a partir de estudios que se hicieron en la estepa rusa, donde se vieron que estas comunidades consumían lácteos y tenían un efecto beneficioso sobre su salud. El término microbiota se utiliza por primera vez en el año 2014, y de ahí hemos avanzado significativamente en lo que se conoce. La microbiota es considerada ya un órgano más. Entonces, las modificaciones que se puedan efectuar sobre ella son significativas. Sobre los probióticos, así como hay una calificación o un estudio que me permite a mí identificar prebióticos, ¿hay información y evidencia en cuanto a la investigación en probióticos abusante o es todavía también restringida como sucede con prebióticos? No, en el caso de los probióticos hay información, pero algo que es bien importante, y aprovecho la audiencia, cuando hablamos de probióticos es la especificidad, ¿no? El decir probióticos es como decir antibióticos, y ese es el error que hasta ahora se mantiene, y por eso es que, vamos a decirlo, los probióticos no han trascendido todavía. ¿Por qué? Porque, vamos a poner un ejemplo, Lactobacillus rhamnosus GG, que sirve para la diarrea, sirve para la alergia, sirve para esto, pero otro Lactobacillus rhamnosus que no es GG, no tiene los mismos efectos. O el Saccharomyces bulardi y el Saccharomyces cerevisiae, suenan igual, parecen igual, pero no, entonces el peor error es confundirlos, y extrapolar, y pensar que porque hay un probiótico que sirve para la diarrea, todos los probióticos van a servir para la diarrea, o si sirve para la, el diarrea del viajero, todos, ese es el peor error. Entonces, lo primero que hay que hacer es, ¿de qué estamos hablando? Correcto. Entonces, las investigaciones que tenemos hablan de cepas específicas, por lo general, pero aparecen los metanálisis, ¿correcto? En donde agarran un montón de estudios y hace un análisis estadístico para aumentar la población y mejorar, en teoría, la fortaleza de las conclusiones, y ahí puede haber problemas si es que estos metanálisis no son cepas específicos. Los primeros metanálisis, como había en pocos estudios de cada cepa, los metieron un santo, y podría ser igual que mezclar papas con camotes, y algunos se benefician y otros se perjudican. Entonces, hay que tener mucha precaución, pero yo creo que si me preguntas en este caso sobre probióticos, ¿dónde está la mayor evidencia? Definitivamente es en diarrea aguda, en diarrea asociada a antibióticos, en pediatría, en enterocolitis necrotizante, y también aparece evidencia en, está apareciendo evidencia, mejor dicho, en trastornos que no son relacionados necesariamente al tracto gastrointestinal, como por ejemplo, hay utilidades probióticos en hiperbilirrubinemia del recién nacido, sepsis del recién nacido, y también vaginitis, por ejemplo, infecciones urinarias, cáncer, etcétera, todo lo que tiene que ver con microbiota, por ahí pudiera ser que haya algún efecto, ¿no? Ok, entonces, digamos, podríamos separar todo en dos categorías, uno podría ser el fin de repoblamiento de la microbiota, y otro podría ser tratar cuestiones puntuales, dirías tú. Es un punto interesante, porque las primeras definiciones de los probióticos contemplaban lo que tú has dicho, equilibrio de la microbiota intestinal, ¿sí? Sin embargo, ahora sabemos de que los mecanismos de acción de los probióticos van más allá de ese equilibrio nada más, tienen funciones muy, mecanismos de acción muy específicos, por ejemplo, el pegarse a la microbiota, perdón, a la mucosa intestinal, evita que pueda haber una invasión de bacterias patógenas, por ejemplo. Lo segundo es, otro mecanismo es que pueden producir sustancias, sustancias bactericidas o bacteriostáticas, y de ahí viene el concepto de lo último que vamos a ver, que es de los probióticos, por ejemplo, ¿sí? Y también son importantes para la modulación de la respuesta inmune. Hay estudios muy interesantes sobre si tú das, sacar o mi cebulardi y pones vacuna contra el rotavirus, aumenta el número de anticuerpos. Igual ocurre con el LGG. Pero por otro lado, el LGG también se ha relacionado con modulación de la respuesta inmune en alergia, ¿no? Entonces, pero no es que todos son todo, pero más o menos son los dos grandes grupos. El antiguo este que solamente recuperar o repoblar, sobre todo por diarrea, por antibióticos, hay evidencia de que el sacaroni cebulardi puede hacer que haya una recuperación más rápida que si no se utiliza, pero son los otros mecanismos de acción los que nos pueden ayudar en otras patologías específicas. Correcto. Existe, lamentablemente, en función de tu comentario inicial, disponibles comercialmente de la A a la Z. Así como con los multimicronutrientes que tú encuentras de todo tipo, de todas las combinaciones, también existe en el tema de los probióticos. ¿Cuál es el peor riesgo que puede tener una persona que empiece a utilizar probióticos sin tener una idea de qué cosa está incorporando a su cuerpo? Y me gustaría, si es que es posible, que anexes esa respuesta a lo que es el sobrecrecimiento bacteriano o está inmerso. Ya. En primer lugar, algo que es muy importante es el concepto del probiótico, es que tiene que estar vivo. ¿Sí? Entonces, de ahí parte que muchos productos que están en el mercado no tienen control de calidad y por lo general están muertos. Hay estudios que se han hecho en Canadá donde fueron a la tienda naturista, compraron cinco o seis productos, los cultivaron y todos estaban muertos. ¿No? Por el estilo. Imagínate aquí en el Perú, ¿cómo puede ser? Y el segundo concepto es la dosis, la cantidad. No es igual dar diez a la ocho unidades formador de colonia o diez a la cinco o diez a la nueve. Ese es el otro punto. Entonces, el riesgo de comprar un probiótico que no tiene la calidad es primero que no va a funcionar. Lo primero es que no va a funcionar. Y lo segundo puede ser en parte en relación a lo que tú dices. Pueden haber contaminantes que son bacterias que pueden producir en algunos casos daño. ¿Ya? Y el tercer punto es que hay que tener cuidado porque si bien los probióticos se considera que no producen enfermedad y es una de las características que debería tener, en casos de pacientes inmunosuprimidos pudiera haber y se han reportado sepsis por los probióticos, ¿no? Tanto lactobacilos, tanto como incluso las esporas del bacilos clausí y también del saccharomyce boulard. Entonces, no es cuestión de que yo tomo por tomar. Pueden haber riesgos, como tú dices, y este depende mucho de la calidad del producto y de la del paciente que lo está por recibir. ¿Hay algún grado de inmunosupresión en el cual esto pueda desarrollarse? No necesariamente, porque por ejemplo, hay estudios en pacientes con HIV en estadio 4 que han recibido saccharomyce boulardii para diarrea y lo han tolerado, pero en otros casos no ha ocurrido lo mismo, ¿no? Ok, perfecto. Aquí tengo una pregunta que me dicen, en cuanto al probiótico se conocen diferentes tipos de fibra. Existe la poliextrosa, fibra de maíz, fibra de salvado. ¿Cómo determinar en qué momento utilizar una u otra? No hay una indicación como tal, como si fuera un producto, como un medicamento en este caso, ¿no? O sea, simplemente tendría que verse la evidencia en qué se utilizó y en qué podría servir, pero es bien variable, no se venden los prebióticos como si fuera un medicamento, al menos por ahora. Dime una pregunta, el polietilénclicol, ¿cuál es el...? ¿en qué categoría podría estar? ¿o simplemente es una fibra más? El polietilénclicol es una fibra sintética que no se absorbe. Y como tal, lo que hace es se queda en el humo intestinal y jala agua. No produce fermentación, a diferencia de la lactulosa. Por eso es que es mejor utilizar el polietilénclicol que la lactulosa, porque la lactulosa, a dosis grandes, como para altas, como para que funcione, puede producir gases por la fermentación que hemos mencionado. Entonces, no es un prebiótico porque no va a favorecer ningún crecimiento ni nada. Es simplemente el efecto osmótico del polietilénclicol que nos ayuda para el manejo del estreñimiento. Correcto. También otra pregunta que dice, para diarreas por gastropatía en diabetes, ¿qué prebiótico ayudaría si se debe recibir nutrición enteral con fórmula con fibras? Bueno, para específicamente una diarrea por un problema de diabetes, no hay un probiótico que se haya probado, lamentablemente. O sea, lo que utilizamos, los probióticos son para diarrea aguda, para diarrea del viajero, para diarrea de los antibióticos o diarrea por enfermedad inflamatoria intestinal, etcétera. Pero para específicamente lo que es, lo que he mencionado de la diabetes, no tengo conocimiento que haya algún probiótico específico. Y lo otro de la nutrición enteral con fibra, hay gente que la tolera y hay gente que no, definitivamente, no hay que probar. Pero si la tolera podría ser beneficioso definitivamente. Yo quiero recoger algo que tú estás comentando bastante por todos los que nos están escuchando en tantos lugares, el hecho de dosis-respuesta, ¿no? que debe estar presente en todo lo que nosotros hacemos, tanto en la parte médica, la parte nutricional y esa es una cosa a la cual a veces no estamos acostumbrados. Al paciente hay que brindarle dos cosas, brindarle el suplemento, el sustrato paulatinamente y número dos, no todo lo que viene como guía de práctica clínica o metanálisis se puede poner las manos al fuego por lo que te están diciendo porque no necesariamente es evidencia que se puede aplicar a la práctica diaria sin haberla analizado previamente, no sé qué piensas tú de eso, porque ahora todos quieren trabajar con la guía de práctica clínica como si el profesional no existiera y si está escrito ahí ya se acabó el razonamiento. Totalmente de acuerdo, es más, yo me burlo de muchos jóvenes, en el buen sentido de la palabra, ¿no, Leo? Pero ustedes como no tienen, no han visto muchos casos, etcétera, sí tienen que basarse en la evidencia, ¿no? Pero después de ver muchos, tú ya te vas a hacer la experiencia. Totalmente. Yo creo que es muy difícil, como yo digo, que alguien, si yo trato de una manera y me va bien, que venga una evidencia que me diga que no sirve, no la voy a dejar de usar, no sé si me dejo entender, salvo que hay algún problema riesgo de salud o qué sé yo, pero también algunas de esas alertas están desde mi punto de vista exageradas, ¿no? Porque aparece, yo voy a poner un ejemplo, la ranitidina. ¿Cuántas millones de millones o miles de millones de dosis se han tomado y ahora resulta que dicen que produce cáncer y la han retirado? Entonces, todas esas personas se murieron de cáncer. No es así, pero bueno, entonces, hay que tomar las guías son guías, como bien lo has dicho, no a rajatabla. Eso te ayuda como una manera, un camino para que tú hagas tu propia experiencia y después ya dispongas del material, ¿no? Ahora, si tú utilizas un producto que la guía dice que sirve y no te funciona, no vas a seguir utilizándolo por más evidencia que haya, no es la lógica. Totalmente de acuerdo y eso, esto preocupa mucho porque como tú dices, los jóvenes son los que están con las guías debajo del brazo y quieren discutir absolutamente todo e ir contra la propia naturaleza y el problema de los metanálisis es que licúan toda la información y te dan un resultado estadístico que no necesariamente tiene que ver con la realidad y sobre todo muchos de estos trabajos vienen del extranjero, ni siquiera están hechos en Latinoamérica o en Latinoamericanos. Ese es el otro punto que es muy importante. Nosotros nos queremos basar en las dos grandes escuelas la europea y la americana cuando nuestra realidad para algunas enfermedades es totalmente diferente y lo que funciona ya no necesariamente funciona acá y viceversa. Correcto. En el tema de colon irritable o enfermedad inflamatoria intestinal ¿hay alguna evidencia sobre el uso de probióticos? En colon irritable sí hay algunos probióticos. El bifidobacterium longum tiene alguna evidencia favorable pero también hay multicepas y multiespecies eso sería algo bueno comentar ¿no? Se habla de las multicepas y de las multiespecies que también hay en el mercado que hay publicaciones que dicen que son útiles ¿no? Entonces si bien la mayoría de probióticos son unicepas tenemos las que se llaman multicepas y multiespecies multiespecies son por decir de alguna manera yo tengo un lactobacilo ¿sí? y tengo un bif una bifidobacteria son dos especies diferentes entonces ese es un multiespecie pero si yo hablo de multicepas estoy hablando que el lactobacillus puede ser lactobacillus GG lactobacillus acidophilus lactobacillus plantarum o sea de la misma familia pero es diferente ¿correcto? entonces hay que tener cuidado cuando se habla de esa manera correcto me pregunta aquí Marita para condiciones neurológicas progresivas donde la arquemia mucifila suele verse alterada ¿qué probiótico sería recomendable? acermacia mucifila todavía no hay evidencia esos esos son los que ahora se les está conociendo como psicobióticos porque son específicamente para trastornos de tipo psiquiátrico pero todavía no hay un probiótico como tal aparecen algunos algunas alternativas pero todavía no específicamente no hay ¿se puede probióticos después de un periodo prolongado de ingesta de antibióticos y cuál bueno si lo has comentado hace un momento el tratamiento post-antibiótico si idealmente los estudios dicen que es mejor darlo mientras se da el antibiótico si entonces tú vas a dar un antibiótico para un problema bronquial o un problema urinario y junto con el probiótico junto con el antibiótico inicias el probiótico la evidencia ahí acompaña al saccharomycebulardia y al lactobacillus GG principalmente y lo terminas algunos dicen que los mismos días si son siete o diez días pero las referencias actuales sugieren que se continúe con el probiótico hasta dos semanas después y con eso hayan cambios en la microbiota intestinal perfecto quiero juntar dos dos preguntas relacionadas con el cáncer uso de probióticos durante el cáncer de colon y uso de probióticos o radioterapia a nivel abdominal correcto si hay algunos datos de algunos probióticos que se han utilizado diarrea por radiación por ejemplo hay alguna evidencia y en cáncer también pero no es tan vamos a decirlo no es tan fuerte la evidencia por el momento falta más investigación y más pruebas exitosas como para dar una recomendación la mayoría de trabajos de probióticos se ha centrado en trastornos gastrointestinales pero como están apareciendo otros de infección urinaria vaginitis etcétera que más adelante probablemente se puedan comentar en el caso de una cándida albicans a nivel intestinal hay alguna forma de tratamiento probiótico buena pregunta la cándida albicans en realidad es parte de la micobiota intestinal pero en cantidades bajas sabemos que cuando hay una alteración hay un barrido generalmente por antibióticos la cándida pudiera invadir y tener un sobrecrecimiento como tal en teoría cualquier probiótico que logre de alguna manera algún prebiótico o probiótico que logre equilibrar la flora podría ser un tratamiento pero si es mucha definitivamente tendría que utilizar un antibiscótico no hay otra no hay otra posibilidad correcto ¿qué opina de esta glutamina que tiene que viene adicionada con lactobacilo reuterio glutamina glutamina más lactobacilo no tengo conocimiento de eso vitamina D sí pero glutamina no sabía bueno preguntas relacionadas con el cáncer ya las estamos respondiendo que hablemos ahora del siguiente paso los simbióticos que es la combinación de probióticos y prebióticos ¿qué hay sobre eso? ¿qué tanta utilidad existe? claro ahí es interesante reconocer que hay dos tipos de simbióticos inicialmente se consideraba inicialmente se consideraba que la combinación debería hacer un match yo le doy el prebiótico y este prebiótico va a ser de que el probiótico que esté en la formulación se reproduzca más ¿correcto? ese es un tipo pero ahora las nuevas formulaciones contienen un prebiótico y un probiótico que no necesariamente tienen que ser match me explico el prebiótico va a estimular la proliferación de las bacterias buenas en el colon y el probiótico va a ejercer su efecto por otro lado de todas maneras hay una potenciación un doble efecto a que si lo dieras solamente uno pero esta última combinación es interesante porque ha cambiado lo que inicialmente se pensaba ¿no? que la farmacia había unido un prebiótico y un probiótico para que viva más y se reproduzca más y tenga mejores efectos pero eso ha cambiado ahora y están apareciendo los otros productos y claro yo recuerdo mucho que hace 20 años te decía incluso había una proporción dos a uno que uno servía de alimento para el otro exacto pero eso ya ha cambiado ahorita parece que no ha funcionado muy bien y han cambiado por lo otro y un problema en relación a la evidencia con los simbióticos es que tenemos que tener la garantía que el simbiótico como tal es el mismo que nos ofrece el producto farmacéutico exacto porque si falta uno o sobra uno ya no es el mismo los efectos no se pueden extrapolar o sea es súper complicado en verdad dar una recomendación si es que no se hizo el estudio con ese probiótico que nos está llegando de la farmacia ¿no? Sí y en esto sí es bueno incidir varias veces porque cuando uno ve los estudios existen hasta doce quince más o menos identificados nombres diferentes de cepas o de especies que están involucradas pero en diferentes proporciones y en diferentes situaciones entonces cuando uno lee las saca a todas como si fuera por igual exacto y ese es el error ¿no? entonces no hay que extrapolar y para mí estos productos no van a ser muy populares por este gran problema que estamos mencionando ¿no? Sí y pasemos entonces ahora a hablar de los posbióticos que es el 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 santo brial ahora en cuanto a a la información relacionada con este tema claro mira el término de los posbióticos eh ha cambiado un poco porque hasta hace unos años se consideraron que habían dos grupos que eran uno de los posbióticos que se referían a sustancias producidas por los probióticos que tenían efectos benéficos y otros que se llamaban parabióticos que eran probióticos que estaban muertos o inactivados por calor ¿no? el ejemplo más clásico era el el actor forte que era que no era un probiótico porque estaban muertas las células pero tenía un efecto benéfico o sea había empezó a aparecer información y hubo mucha confusión entonces la la ISAP que es la Asociación Internacional de Probióticos y Prebióticos sacó el año pasado un una guía un ¿no? un una revisión vamos a decirle y en donde ellos han considerado que el término posbiótico es el que se debe utilizar y que debe incluir a los parabióticos a las perdón los paraprobióticos ¿no? entonces consideramos ahora posbióticos sustancias derivadas de probióticos que tienen efectos benéficos o probióticos que están muertos se llamaban probióticos fantasmas o algo así ¿no? entonces ¿por qué? ¿por qué es que aparecen estos productos? porque como mencionamos eh número uno hay el riesgo de sepsis número dos bacterias con bacterias traslocación bacteriana transmisión de resistencia a los antibióticos se ha demostrado que el enterococcus fesium puede transmitir un plásmido de resistencia a la vancomicina ¿ya? entonces esas eh esas potenciales eh efectos adversos hacían de que el uso de los probióticos estuviera un poco restringido de alguna manera había mucho temor por utilizarlos ¿no? entonces con los postbióticos nos evitamos eso porque solo vamos a dar estas sustancias que sabemos que van a tener un efecto benéfico pero ya no tenemos a la bacteria y lo mismo ocurre con los con los eh postbióticos que son probióticos muertos ¿no? ya no hay el efecto patógeno potencial que podían tener ahora justo tengo aquí una una pregunta relacionada con el uso de probióticos y neutropenia por quimioterapia hablaste hace un momento sobre el VIH en el caso de la neutropenia por quimio no tengo conocimiento que haya estudios en eso ahora siempre la recomendación es costo beneficio ¿no? si mi paciente está con una diarrea que lo está poniendo en peligro podríamos intentar pues si no hay otra alternativa no hemos utilizado o no funciona podríamos utilizar por ejemplo pero siempre es costo beneficio ¿no? riesgo en todo caso correcto ¿cuál es el número mínimo de cepas o el número viable que se suele utilizar en la dosificación de probióticos para asegurar que lleguen al colon por lo general las bacterias son 10 a la 9 generalmente es lo que usan en algunos casos en otras patologías pueden usar más o sea la puede usar dos veces al día ¿no? lo normal es una vez 10 a la 9 unidad de formular de colonia en el caso del Saccharomyces boulardes son 250 miligramos correcto y Dive ¿qué podemos hablar un poco más en detalle del Rasmussen del LG porque digamos es la vered en el mundo de en el mundo este de los de los probióticos claro el lactobacillus rhamnosus GG es probablemente el probiótico más estudiado y ha demostrado ser eficaz en muchas situaciones clínicas ¿no? sobre todo relacionadas con diarrea diarrea aguda diarrea nosocomial diarrea diarrea asociada antibióticos es donde está lo más fuerte en cuanto a diarreas pero también hay estudios del LGG por ejemplo han agregado a las fórmulas infantiles ¿no? para la adquisición de tolerancia se trató de utilizar para prevención los resultados no han sido muy notables pero para lo que es tolerancia sí hay evidencia de que podría acelerar la tolerancia cuando se agrega estas fórmulas extensamente hidrolizadas y lo que sí podemos decir también del LGG es que no ha funcionado muy bien para diarrea del viajero y cólico infantil ok correcto dentro de los postbióticos ¿cuáles son digamos las sustancias más utilizadas y cuál es el efecto esperado a partir del uso de estas sustancias las sustancias las más las más vamos a decir las más estudiadas son los ácidos grasos de cadena corta definitivamente ¿no? el butirato el propionato que tienen efectos a nivel de todo el cuerpo definitivamente esos son definitivamente los más estudiados y en los que más evidencia hay y también algunos algunas sustancias que tienen propiedades bactericidas y bacteriostáticas ¿no? relacionadas con el ácido teicoico o algo así por el estilo que están apareciendo en relación a esto ¿ya? pero este cada día aparecen algunas nuevas pero básicamente yo diría que se dividen en dos grandes grupos en estos de los ácidos grasos y los que tienen propiedades bactericidas y bacteriostáticas correcto una pregunta volviendo al tema de los prebióticos y el estreñimiento hay o cualquiera de los que estamos conversando ¿existe alguna aproximación al uso de cualquiera de ellos al manejo del estreñimiento crónico? el estreñimiento en realidad si hablamos de evidencia sobre uso de prebióticos probióticos como tal no tenemos una evidencia sólida para una recomendación ¿ya? sin embargo yo te puedo decir que hay pacientes que si les funciona y otros no lamentablemente la única forma de saberlo es probando ¿no? o sea si engancha engancha y si no no pero no es como como yo le digo a los pacientes lamentablemente el tratamiento de por decir una enfermedad de tipo funcional yo a 10 personas le doy una medicina y a lo mejor 3 responden y 7 no y de esas 7 otras y así al final puede ser que no entonces en cuanto al estreñimiento como tal no hay ningún probiótico que funcione como si fuera para parar la diarrea definitivamente no hay no hay perfecto y y bueno quiero aprovechar que estamos hablando de estreñimiento y en el caso de la fibra el uso sugerido que tú sueles manejar en ese aspecto si nosotros mira básicamente recomendamos este yo creo que más es por transmisión oral que basado en la evidencia que el chocolate el arroz la manzana y el plátano estreñe ¿ya? entonces nosotros recomendamos quitar eso la dieta no quitar disminuir y aumentar bueno lo que ya sabemos bueno las verduras las frutas productos integrales etcétera la teoría es buena digo porque hay niños que no comen verduras a esa edad y menos fibras ni salvado ni linaza ni chía todo eso es bueno la cosa es que lo coman claro porque una cosa es un adulto otra cosa es un niño yo veo niños y es bien difícil siquiera que coman verduras imagínate que coman pues chía que es medio pegajoso o el salvado que no tiene sabor y es amargo o hace rin etcétera entonces es medio complicado el manejo del estreñimiento desde el punto de vista nutricional definitivamente tenemos que llegar a la pregunta de en conclusión por decirlo de alguna manera todo lo que existe comercialmente disponible en relación a yogur leches etcétera 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 con inclusive con la calificación de un número de cepas determinado etcétera y cosas así desde el punto de vista de lo que estamos manejando no hay impacto significativo digamos claro y ahí mira esa pregunta es buena ¿por qué? porque la pregunta es si el yogur es un probiótico ¿no? y la respuesta va a ser depende ¿depende de qué? depende de la cantidad de células que tenga entonces si el estudio dice por decir que lactobacilos acidófilos hay que dar 10 a las 9 unidades formadoras de colonia dos veces al día vamos a decir entonces el niño tendría y en el yogur en un cuarto de litro hay eso tendría que tomar un cuarto de litro en la mañana y un cuarto de litro en la noche me va a dar una diarrea pues de tanto ¿no? ¿me entiendes ese concepto? correcto yo más bien apoyo el uso de estos productos fermentados en lo que es evitar la patología o sea como una práctica saludable para tener una microbiota saludable no para tratar no sé si me dejo entender ¿no? sino como para prevenir ahí si yo creo que tiene el gran campo y el gran valor de utilizar esto en la nutrición es ese más que estar buscando curar o algo con eso totalmente de acuerdo igualmente sucede con nosotros si voy a dar un tratamiento preventivo de algo es una dosis pequeña pero si ya quiero no sé corregir una deficiencia específica no voy a utilizar un multimicronutriente es que utilizar una dosis determinada de un suplemento ¿no? correcto entonces bueno la respuesta está ahí ¿no? los yogur los bebidos fermentados en general son parte de una dieta saludable pero no aplican para el manejo específico de una patología ¿qué piensas del FODMAPS y el probiótico? claro aquí el el FODMAPS se ha hecho muy popular por el colon irritable pues definitivamente no sabemos que el colon irritable es un trastorno bastante frecuente que el manejo es ¿cómo se llama? difícil por decirlo menos y a veces no se puede ni manejar entonces han aparecido estas iniciativas en donde si hay una clasificación de frutas y verduras cereales etcétera que producen más o menos gases ¿sí? y en base a eso es que se ha diseñado esta dieta que de hecho son terribles porque lo más rico es lo que más daño nos hace no sé por qué la naturaleza nos ha castigado de esa forma y definitivamente que yo sepa no hay estudios combinados para el tratamiento del colon irritable o sea FODMAPS ahora yo soy de las personas que no me gusta terapéuticamente hacer varias cosas porque al final no voy a saber qué sirvió correcto entonces yo prefiero hacerlo en forma escalonada yo prefiero usar primero probióticos y bueno finalmente utilizar FODMAP como última alternativa porque la dieta es bastante drástica por decirlo menos sí es bastante restrictiva de parte no se puede sostener más de ocho semanas porque va a afectar el estado nutricional y la serie de cosas es verdad bueno hemos cubierto todas las preguntas que se han presentado como siempre es sumamente interesante acá me preguntan por nombres pero por la cuestión ética no puedo mencionar nombres de productos lamentablemente pero sí quisiera que de tu parte dejar algunas conclusiones muy concretas porque por ejemplo algo que fue con lo que empezaste me gustaría por favor que sea con lo que cierres hablamos de probióticos pero estamos en ese universo demasiado grande para mezclar o combinarle una sola palabra y tratar de aplicar ese concepto para cualquier otra cosa para cualquier cosa mejor dicho claro los los ióticos o como quieras llamarlos ahorita son cada vez van cambiando el concepto desde que Meshnikov empezó a hablar de estos ahora te voy a decir algo ahora hay una información de que Meshnikov no fue el padre de los probióticos así Jeff Brzezinski 10 años antes utilizó un probiótico para tratar diarrea una bacteria para tratar diarrea entonces esa es la última información que tengo bueno Meshnikov se hizo famoso por lo que tú mencionaste o sea el uso de fermentados el consumo de fermentados no y lo las materias y así entonces lo atribuieron pero la calentita es esa de que no Meshnikov sino Jeff Brzezinski el del reflejo de Brzezinski él fue el padre de los probióticos pero bueno lo importante yo creo que hay que resaltar de todo esto es número uno que todo esto de lo que hablamos se relaciona con la microbiota intestinal ¿ya? y esto es lo que yo quisiera que se lleven muy importante considerar la salud de la microbiota intestinal nosotros la dañamos así como hemos dañado el medio ambiente igualito hemos dañado nuestra microbiota ¿no? consumiendo comida chatarra entre otras cosas dejando de lado las verduras las frutas etcétera ¿no? entonces yo creo que algo que deberíamos tratar ya desde niños es modular la dieta para que para que la microbiota no se altere de más y no tengamos que utilizar ni prebióticos ni probióticos ni postbióticos ni no sé qué otro biótico vendrá después correcto de verdad te agradezco muy grandemente Aldo por tu presencia en el programa siempre es un gusto conversar contigo y bueno tenemos una cantidad bastante grande de preguntas que hemos logrado absorber y nuevamente muchas gracias por tu tiempo por tu disposición por tus buenas formas siempre para responder al llamado no gracias por la invitación un gusto y bueno cualquier cosita estamos en contacto cualquier tema que quieras que podamos conversar perfecto gracias vaya bonito muchas gracias colegas por su sintonía al día de hoy este fin de semana en Perú tenemos elecciones el domingo me parece para elegir a nuevas autoridades en la junta hay candidatos para la junta nacional y el consejo regional aquí en Lima particularmente he estado en contacto cercano con José Tordoya del consejo de Lima me parece interesante su propuesta he estado conversando con él por eso es que este año no hicimos el debate que solíamos organizar porque no me pareció apropiado habiendo conversado con él sobre los temas que iba a desarrollar conozco colegas que están en la otra lista no sé exactamente quiénes están en la nacional en este momento si lo tengo claro más o menos yo quisiera que tomemos en cuenta que todos tenemos que sumar hacia nuestro colegio y que aquí lo que debería primar es buscar opciones que sirvan para mejorar nuestro ejercicio profesional nuestro posicionamiento no hay tiene que haber necesariamente una pugna entre nosotros todo tiene que ir hacia el mismo fin que es mejorar nuestra carrera les tengo que comentar esto de mi interés por el y de mi cercanía por la candidatura de José porque se acercó a mí directamente a pedir a conversar y a mostrar un poco de su propuesta y me parece muy bien estructurada le he dado algunos consejos desde mi experiencia él él está empezando en este proceso y les quería comentar eso para finalizar el programa del día de hoy les agradezco mucho como siempre esta cercanía con el programa su presencia en cada en cada emisión y nos vemos hasta la siguiente emisión que les vaya bonito buenas noches 2 2 2 3 2 3 3 3 3